ORT Noticias con Heleno Bojén ¿Qué tal? Buenos días Esta es la fuente de la meteorología de ORT Noticias Claudia, más que gusto saludarla nuevamente Bienvenidos a la información Vamos primero con los fenómenos que en este día tenemos un canal de baja presión se extenderá sobre el norte y centro de México, mientras que un segundo canal de baja presión lo hará sobre el oriente y sureste del país interaccionará con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera y con la entrada de humedad proveniente de ambos océanos, va a ocasionar chubascos y lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas probables granizadas y vientos fuertes en dichas regiones incluido el Valle de México por otra parte, una línea seca sobre Chihuahua provocará vientos fuertes en el norte del país Finalmente, se pronostican temperaturas máximas de treinta y cinco cuarenta grados en doce entidades del país, incluyendo a Tamaulipas, no el día de hoy pero a partir de mañana tendremos ascenso en la temperatura mañana martes con treinta y cuatro miércoles y jueves treinta y nueve Bueno, en nuestro litoral Tamaulipeco, el Golfo de México amaneció con cielo medio nublado y esto va a permanecer todo o sea, durante el día tendremos intervalos de chubascos pero esto sucederá en el vecino estado de Veracruz y tendremos lluvias heladas en Tabasco en Tamaulipas hoy nos vamos sin chubia el ambiente fresco por las mañanas con bancos de niebla esto será en zonas cerradas de Tamaulipas y Veracruz ambiente cálido durante la tarde en Ciudad Victoria viento del este y sureste de diez a veinticinco kilómetros con rachas de cincuenta a sesenta en Tamaulipas o sea, nuestro litoral bueno, pues el día de hoy tenemos aquí en Victoria cielo soleado la temperatura aún permanece fresca de diecisiete grados diecisiete grados aquí en el centro de la capital Tamaulipeca horas ocho de la mañana bueno, ocho horas con cuarenta y diez minutos si usted sale de casa listo, ataviado ya digo, con la ropa para deportista con todo su pan y su chaquetín bueno, pues salga a la calle porque la calidad del aire es buena es muy buena salga a caminar y si quiere trotar o correr ya de plano pues para los deportistas que lo hacen a diario pues ahí están los bulevares las ciclovías para que lo hagan repito la calidad del aire es buena hoy tendremos lluvias no, nada, nada hay un diez por ciento pero eso equivale a nada el viento será cinco de la tarde con veintiún kilómetros por hora del sureste hoy la temperatura máxima vamos por treinta y dos grados y hoy por la tarde noche estaríamos ya hablando de siete de la tarde noche con cincuenta y cinco minutos comienza a oscurecer ya casi cerca de las ocho y mañana amanece a las siete con veinticinco minutos siete horas veinticinco minutos hablando de esta noche con cielo despejado temperatura de veinticinco grados posibilidad para que llueva estábamos hablando también de ceros viento del sureste con trece kilómetros por hora vamos ahora a lo que la semana de de esta que es la número quince ya tenemos para esta semana martes, miércoles, jueves, viernes y sábado nada más el jueves tenemos veinte por ciento lo repito por si usted no me escuchó que tenemos frente frío ya estamos hablando del número cuarenta y ocho entonces son cincuenta y cuatro pero ya estos frentes fríos están llegando ligeros rápidos y con poco descenso de temperatura ya son así como comenzaron en agosto septiembre este involucrados con el sol de verano entonces aquí van a estar involucrados con el sol de primavera y no va a ser tan intenso el descenso de temperatura simple y sencillamente tiene hace presencia el frente frío le digo repito muy ligero y se va rápido por lo pronto mañana soleado miércoles jueves viernes y sábado súper soleado con temperaturas máximas mañana martes treinta y cuatro miércoles treinta y ocho jueves treinta y nueve viernes treinta y ocho y sábado treinta y seis grados las mínimas mañana veinte miércoles jueves y viernes veintiún grados y sábado veinte grados vamos rápidamente a la frontera tamaulipeca para darles a conocer cuáles son las condiciones del clima que le esperan a Nuevo Laredo Reynosa Matamoros Vallehermoso y Río Bravo nada más en Matamoros hay veinticinco por ciento en la posibilidad de lluvias lo demás es cero Nuevo Laredo se va con treinta y uno la máxima veinte de la mínima Reynosa treinta la máxima veinte de la mínima Matamoros veintisiete la máxima veinte de la mínima Vallehermoso y Río Bravo veintisiete la máxima dieciocho la mínima en Soto de la Marina hay dieciocho grados Agustio Hernández gracias por reportarte treinta y dos la máxima diecinueve de la mínima y muy soleado en Ciudad Mante hay treinta y cinco la máxima dieciocho de la mínima super soleado en Tampico también super soleado con veintisiete la máxima veinte de la mínima en la ciudad de Monterrey Nuevo León o sea la Sultana del Norte hoy tendrá como temperatura máxima veintisiete grados quince la temperatura mínima en la ciudad de México tenemos veinticinco la temperatura máxima diez la mínima pero por la tarde hay tormentas en ochenta por ciento la posibilidad el altiplano de Tamaulipas y el cuarto distrito los informamos Miquihuana aquí hay diez por ciento bueno Miquihuana Gustamante Palmilla Estudio de Jaumave aquí en estos cinco municipios hay diez por ciento en la posibilidad de lluvias y con ambiente vamos a salir con ambiente muy soleado a parcialmente nublada las condiciones del clima y tenemos en temperaturas máximas llena treinta perdón Miquihuana veintitrés siete la mínima Gustamante veinticuatro ocho la mínima Palmilla veintiséis diez la mínima también Tula veintiséis once la mínima y Jaumave veintinueve trece la mínima Y.K.P. desde Ciudad Mante La Chabela informa a su audiencia de hiera Ocampo González González Antiguo Nuevo Morelos Jicotencal hay pocas posibilidades de lluvia considero parcialmente logrado muy soleado estos municipios treinta y dos para hiera la máxima Ocampo treinta y uno González treinta y dos Antiguo Morelos treinta y uno y Nuevo Morelos treinta y dos Jicotencal estamos hablando de treinta y tres grados por dieciocho grados las temperaturas mínimas bien vamos ahora al norte de nuestra entidad Tamaulipeca aquí la cotorra saludos a audiencia de San Fernando Abasolo Jiménez Villagrán San Carlos Hidalgo Padilla y Güemes diez por ciento en las posibilidades de lluvia muy soleado el ambiente y súper soleado para Padilla y Güemes San Fernando treinta grados Abasolo veintinueve Jiménez treinta y dos Villagrán treinta y uno San Carlos veintinueve Hidalgo veintisiete Padilla y Güemes son treinta y tres grados son diecisiete grados las temperaturas mínimas para el norte el norte de Tamaulipas la información climática en este momento a través de ORT noticias que dirige y conduce Claudia Claudia Vázquez muy amable muchas gracias y sabe que hasta mañana hasta mañana Elena Bojel y que es lo que trasciende en redes sociales Jorge Arturo Hernández muy buenos días que tal Claudia buenos días buenos días buenos días a los diuteros de RT noticias bueno pues lo que